El primer plon, lo más efímero, lo más peligroso, lo más contundente, porque detrás de ese primer plon se vienen muchas cosas. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo para todos los que nos ven y nos escuchan aquí en esta temporada. ¿Cuál es tu magia? Les habla Robinson Posada, docente, artista, comediante. Y hoy he invitado acá a nuestro escenario a charlar un rato con nosotros a un gran amigo, a un gran ser líder, a un gran artista que a través de su palabra, de su esencia, de su vida, impacta a otras personas. Tenemos aquí con nosotros al maestro Giovanni, o más conocido como Gio Zapata. Maestro, qué rico tenernos aquí con nosotros conversando en esta tarde de hoy. Maestro, ¿cómo vamos? Oye, son un placer hermano, muchas gracias por la invitación, por abrir los micrófonos y poder compartir un poco de, como lo llamas, toda esa magia que hacemos para emprender la vida de las otras personas que han caído en el desaportunio de perder la esperanza, en mostrarles que hay un camino de que sí, de que por un lado aferrados a la mano de Dios, con ese amor familiar que nos brinda el núcleo de nuestro entorno, poder cumplir nuestros sueños. Nunca renunciar a eso. Excelente, maestro Gio. Hemos invitado a Gio a este espacio porque me parece que es una persona, es un ser que motiva, invita, convoca desde distintas fases, desde distintas propuestas, no solo artísticas y escénicas, sino también conversacionales, poder motivar a la gente a través de su vida y de su esencia. Maestro Gio, ¿de qué barrio? Hermanito, yo soy del barrio Manrique Central. Manrique, con tanta historia, un saludo para toda la gente de Manrique. Contanos, maestro Gio, tu infancia y cómo llegas ahora a ser un líder, a invitar y convidar a través de la palabra y de tu historia, que nos va a contar una historia que apenas de película. Mi hermano, como muchos de los jóvenes de las comunas, nos tenemos que enfrentar a una niñez cruda, una niñez desesperanzadora, por decirlo así, por la falta de oportunidades. Porque en las comunas, si es verdad, habemos personas con un corazón bonito, con un aura de salir adelante, pero nos faltan muchas oportunidades, parceiro. Y ese, en mi caso y en el caso como secuencial de mi familia, fue como un denominador. A pesar de todo eso que yo me crié, viendo la visión a mi lado, viendo la delincuencia, viendo tantos muchachos que eran talentosos para el fútbol, para el canto, para el baile, para la actuación, se vieron sumidos en una guerra zurda por el control del microtráfico, de los poderes sicariales en nuestra ciudad. Entonces, eso en primera instancia impactó mi vida, porque a pesar de yo estar en todo el medio de ese núcleo, decía, este es mi espejo y no lo quiero vivir. Esta no es la vida, y siempre he sido un convencido de que a pesar de que me he equivocado, de que caí en la tentación, de que mis pasos se movieron de manera efímera hacia supuestamente lo más fácil en las comunas, siempre he sido un convencido de que tenemos otra alternativa, de que el cambio está en nosotros, y de que si nosotros queremos hacer cosas lindas con nuestra vida, lo podemos lograr par cero. Entonces, viendo todo este entorno así, yo empecé a decir, no, este es pego, yo no quiero terminar tirado y volviendo sacol. Yo no quiero terminar allá avaliado, que mi madre tenga que ir a recogerme, y que sus lágrimas derramen por su rostro y bañen mi cuerpo con la sangre. Eso es lo que yo quiero, y eso es lo que vivía día a día en la calle, par cero. No solo en el barrio Madrique, porque viví mucha experiencia dura en Madrique Central y también en Caliceo. Yo sos conocido de toda esa dura vida que tuvieron que llevar todos estos muchachos, par cero. Entonces, mi hermano, yo enfoqué mi mente en, así estuviera dentro de ese infierno, darle otro cambio a mi vida. Ahí estaba a mi lado un primo hermano que, a pesar de ser primo, era entrañable como mi hermanito. Nuestros sueños eran salir adelante, cambiar muchas cosas de lo que veíamos todos, ¿cierto? Sí. Y por un momento de la vida lo estábamos consiguiendo porque estábamos, yo estudiaba en el Pascual Bravo, yo me estaba, era técnico en mecánica automotriz, el hombre también estaba metiéndole toda la ficha en el estudio. Él por una ocasión familiar, tergiversa su camino y cae en las manos de las bandas criminales de los combos que llamamos de la esquina. Él no nació para ser bandido y esto no costó, no duró mucho tiempo en cobrárselo y a mis hermanos lo matan, ¿me entiendes? Y hermano, y esto desequilibró todo en mi cabeza. Entonces, yo ya todos los sueños que tenía por salir adelante se vieron sumidos en esa caneca porque lo que yo te decía, yo no quería que mi madre fuera a recogerme y yo tuve que ir a recoger a mi hermano. Yo llegué y vi su cabellito tieso, su carita descuadernada, escuchar todos los relatos que habían al lado de su muerte diciendo, él se arrastró así, él estaba vivo cuando lo abandonó en el arrastre. Entonces, miraba las amistades en ese mundo hasta donde llegan, hasta esa delgada línea donde no les importa arriesgar su vida por salvarte a vos, sino la mía y ahí quedó, y ahí quedó mi hermano. Todo esto causa un trastorno emocional en mí y hermano, a mí no me llevó por decir algo a pertenecer a estos combos, de pronto como la necesidad económica, como el maltrato, como muchas de las situaciones que vemos de los jóvenes en los barrios. Sí, porque mucho joven se podía coger desde ahí, ¿cierto? Exactamente, eso es lo que vemos, cuando yo estaba en la esquina, eso es lo que veía. El niño con hambre, que no tenía nada que comer, su mamá con siete u ocho hermanos, y entonces llegar a la esquina, ¿qué hay para hacer? Niños talentosísimos, que cuando vos ya lo veías jugar fútbol, quedabas impresionado, y era el jíbaro de la esquina, peladitos que les escuchabas unas rítmicas, unas canciones, una metódica, hermano, para salir adelante, pero no, estaban enferrados ahí porque no tenían oportunidad, porque en la casa había hambre, porque en la casa había maltrato, porque en la casa había ese hecho de que, hermano, usted no era eso sino para bregar, a conseguir cualquier plato de comida y ayudar a... Es esa palabra tan tanteza y tan recurrente en Antioquia, bregar, hay que bregar. Eso es un común denominado en nosotros, bregar a echar para adelante, y nos toca porque es que valoro mucho, como te lo he dicho a vos, los espacios que vos le das porque vos, de una u otra manera, impendrás tu semillita en todas esas personas. Vos bregas a hacer la diferencia, y la estás haciendo para esto, yo sé que te ha costado mucho tiempo, pero la estás haciendo y empezaste donde era, en las comunas de los pelados, donde día a día hay que intentar subsidiar el hambre, donde día a día tienen que luchar porque no sean maltratados por su padrastro alcohólico, porque venimos con... Sí, con unas historias, pues se tendrá que llegar muy, muy, muy complejo. Pero, maestro, pero entonces, vos venís del barrio, venís con toda esa problemática, matan a tu primo hermano, hermano, ¿cierto? Hay una situación en vos, hay una conmoción en vos, y decidís quedarte dentro del conflicto. Sí, mi hermano, lamentablemente me arraigue ahí, a pesar de tener... ¿Estamos hablando de qué edad? Yo tenía 16, 17 años, cuando ya empiezo a hacer, a ver, y a dejarme conquistar por el mundo efímero bonito de la esquina, porque entonces yo ya llegaba, y yo salía a estudiar, como te digo, y no iba directo para mi casa, sino que me bajaba en el bus, en toda la esquina, y ya viendo los parceros en sus DT, viendo los parceros con sus fuetes, como lo podemos decir, que era lo que lo deslumbra a uno en ese momento, y yo ya tenía esa espinita ahí de... ¡Ey! Y que mató a mi hermana, y lo peor, que sé quién es. Ustedes si me entienden eso, me carcomía, me robó el sueño, me robó las ilusiones, y me robó esas ganas de salir adelante, par, sí. Me dejé conquistar efímeramente por un mundo pasional, porque no es racional. Cuando entras ahí y ves todas las personas, el que vas a ir a robar, primero se pega su trabita, que por ahí es donde iniciamos todos. El primer plon, lo más efímero, lo más peligroso, lo más contundente, porque detrás de ese primer plon se vienen muchas cosas. No todos los organismos funcionan igual, par, y vos puedes ver aquel... Ah, no, es que aquel consume alucinógenos y es un gran cantante. Aquel consume alucinógenos y es un gran actor. Sí, aquel consume alucinógenos y está desechado en la vida. Aquel consume alucinógenos y desechó todos sus sueños, todas sus ilusiones. Entonces, es partir de ahí, invitar a todas las personas que nos están viendo a que antes de que den ese paso, sea por una inestabilidad emocional, sea por las circunstancias difíciles que están viviendo en su hogar, sea por muchos conflictos urbanos, familiares, personales que se nos vienen en la vida, tengan esa perspectiva de pensar primero, hey, yo me puedo empezar a encontrar una felicidad efímera porque va a ser de minutos o segundos en esta droga. Pero, ¿qué va a ser después de ahí? La tristeza que se te viene después de consumir es bravísima. El estado de alteración del cuerpo es una cosa de locos. La ansiedad que te coge no te deja respirar, no coincidir, no reaccionas. Entonces, ¿qué te toca hacer? Volver a volver a otro medio. Y se convierte en una cadena, en un ejercicio continuo. Maestro, entonces vos pasas por toda esta situación, por toda esta reflexión, ¿qué haces dentro del dolor de la familia? ¿Y qué pasa con vos? ¿Cuál es el resultado de esa situación, cierto? De esa pérdida y de no encontrar como luz a través de tu vida o lo que querías hacer profesionalmente, sino dentro del ejercicio de la delincuencia. Me sumí en el mundo de Lampa, parcero. Resigné mis sueños, mis metas, mis ilusiones. A lo que hoy me te digo, y no me canso de reiterar lo que es un mundo efímero, sí fue muy bonito porque en algún momento llegué a tener y a escalar en esas estructuras criminales, a estar excluido en decisiones radicales de la ciudad. Conocí el entorno muy internamente de la desmovilización. Todas estas cosas que se vivieron. Mi vida prácticamente de pasar de los sueños que te decía que teníamos, de emprender una semillita. ¿Sabes cuáles eran mis sueños en ese momento, parce? ¿Quién iba a mi entierro? Yo todas las noches me entraba a mi habitación, sacaba mi porte, lo guardaba para que mi familia, porque me daba vergüenza. De puertas para afuera de mi hogar, era un bandido y lo que fuera, y era un estilo de vida. Pero siempre tuve ese respeto por mi padre, mi madre y mis hermanos, por mi hogar, de que no vieran en lo que paso a paso se estaba convirtiendo en su ser amable. Pero al tocar, a mi cama, a reposar, mi hermano, eso era una cosa de locos, porque yo no soñaba con cosas bonitas, sino al parcero con mi entierro, Juliánito con mi entierro, tal. Y si vos no ibas a esa noche de sueño, mi entierro me rayaba con vos al otro día. Llegaba a la esquina, no me daba las pirocas, que vos no viste en el tierra mío. O sea, mirá lo absurdo de lo que llegamos los seres humanos. Te lo cuento, porque yo otra persona me lo cuenta, hasta ahí me hubiera rayado. Pero lo viví, parce, al punto de que mi ahorros a escuadera, una alcancía con billetes de 50, de las denominaciones más altas, parce, para mi entierro. Para que cuando a mí me mataran, porque yo no veía futuros ya en mí, yo llegué a ese grado de que ya yo sabía que estaba tan rodeado de la muerte. Me veía desde tan niño, ese espejo que yo no quería concibirme frente a él, ya yo era ese espejo, ya era ese reflejo. Lo que yo no quería hacer, ya me había vuelto en esa persona, entonces sabía que en cualquier momento yo iba a ser el que estaba ahí tirado en el suelo, lleno de rotos. Entonces ella decía, esta música la quiero, quiero este grupo musical. Entonces esto es para mi tierra, lo que tienen polvor aquí. Mirá lo irracional. Por eso te digo, ese es un mundo que no tiene nada de raciosismo, que no tiene nada de sentimientos, porque se crean muchos vínculos. Tengo 40 años, parce, y créeme que si quiero hacer una reunión de amigos, me toca irme para el San Pedro, me toca irme para Campos de Paz, no tengo un solo amigo que me está quedado vivo. Le doy ese trasegar por mi vida delincuencial, por llamarlo así. ¿Y hasta dónde, maestro, tocas fondo dentro de esa realidad para darte luz y encontrar esa luz y ser ese ser que sos ahora, transformador, que invita, que convida, que convoca a jóvenes dentro de procesos artísticos, procesos de liderazgo y de conversación? ¿Hasta dónde tocas fondo, maestro, para decir, bueno, a ver el ave fénix que salga aquí de la ceniza se renazca? Exacto. Parce, pues mira que, como dicen, nadie coge experiencia por cabeza ajena. Por más que vos le digas a la persona, hey, por este camino te va a ir mal, que tus papás te digan, esto está mal hecho, aquí no vas a llegar a ningún pereira, como decimos. Hermano, yo llego huyendo de una guerra que se formó en Manrique entre dos combos muy pesados que eran los rieles y la terraza. Él nomás llega y me dice, te van a matar en cualquier momento. Yo intento recapacitar ahí un poco. Veo esas lágrimas de mi mamá y, hermano, eso fue un clic en mi cabeza. Como primera medida, entonces, listo. Digo, mamá, voy a tomar la determinación que usted me diga y voy a dar un paso al costado. Pero, como venimos con esa ideología de que las cosas hay que hacerlas por torcido, compré una visa lavada y me fui por el hueco para Estados Unidos. Me caí en Estados Unidos. Yo no conocí sino la cárcel, las cárceles de Estados Unidos. Pasé de cárcel a cárcel, después a un centro de deportación y regreso a mi país. Hubo experiencias muy pesadas en la cárcel, pero vuelvo y te reitero, es tan efímero lo que uno vive en el bandidaje que, ¿sabes qué? Es ilógico. Cuando ahí me están apresando, yo me siento en una película, yo veo los carros con las computadoras, esos manes todos grandes. Yo era grande, pero esos manes todos grandísimos, hermano, y los veo y me siento es como una película y me digo, póngame la esposa que estoy escaturada una vez usada. Yo me sentía, a mí no me dio duro la cárcel allá en ese sentido. Cuando ya empiezo a ver que si las que haces es un calazo, que yo como un calazo que te restringen de tu dignidad, que te restringen de todo lo que usas como persona y como ser humano, sentir el rigor de la cárcel estadounidense es una cosa brava. Y eso fue cavando algo en mi cabeza. Pero uno es muy desobediente mi hermano y apenas llego, me deporta, yo digo, no, voy a cambiar de vida. Voy a cambiar de vida y listo, empiezo a tirar hojas de vida, ta, 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 sin tener todavía un antecedente penal aquí en Colombia. Porque yo llego al aeropuerto de Cartagena y transo con los amiguitos de la aduana y entonces no pago cárcel aquí por el delito que venía que era de suplantación de identidad. ¿Cierto? Yo salgo y mi hermano llego aquí y no encuentro oportunidad de trabajo en ningún lado. Pero sí, el parcero que está al lado mío y me dice, coja esta de té, coja este fierro, coja este bolsito y metas el mundo del pagar diario. Y ahí vamos cuadrando. Entonces, no encontré una oportunidad de una salida laboral. Entonces, ahí vuelvo otra vez a pendejear con las cosas, hermano, cometo más calaveradas y por eso sí, recibí desde la vida, vuelvo a terminar frente a un estrado judicial. Ahí es, yo creo que de los impactos fuertes que ahora sí me hacen tambalear en mi vida y son dos cosas, parcero. Una, que cuando estoy frente a la jueza, mi esposa me lleva a mi niña y me la está entregando. A mí me está leyendo 18 años por instrumentación de menos. Muchos cargos que inclusive eran acomodados ahí. Y cuando tengo a mi niña en brazos en todo el estrado que ya la jueza se queda así mirando y me dice ¿Usted quiere cambiar? La jueza antes de dictarme sentencia, me miró ahí, estamos acá en el estrado, en la alcobarra, y me dice con mi niña en mi brazo ¿Usted quiere cambiar? Le digo, sí, señor. Yo todo lo quiero hacer por mi niña, por darle un bienestar a ella, tener otros sueños. Ella ahí empieza a construir ese camino dándome esa oportunidad. Confió en mí y me dijo, listo, entonces, no vas intramural, vas con medida de aseguramiento en casa por carta. Parce, eso fue lo primerito, tal, entonces, listo, no vuelve al hueco de Bellavista, sino que va para el hogar de los padres porque no podía estar en el hogar de mi esposa por situaciones pues complicaditas que habían ahí en ese entorno de la ciudad, ¿cierto? Entonces, ya inclusive con eso me protege porque al estar al lado de mi padre y mi madre hace que mi decisión se reafirme y sea más contundente. Nada. Me tengo que presentar a los dos meses, al mes y medio, perdón, a la sentencia ya condenatoria. Estamos enfrente de la empujarra mi madre y yo para bajar aquí a los calabozos. me toma de mi mano mi mamá llorando. Yo me estoy como yo ya sé que me va a hacer quitar la correa, los cordones, entonces empiezo a evitarme y a ganar un poquito de tiempo porque tengo miedo. Porque por más tres huevas, perdón la palabra, que me creía en la calle, en ese momento cuando nos enfrentamos a la cárcel, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, somos seres humanos comunes y corrientes. Somos un león más enjaulado, parce. Yo ya sabía para lo que iba y estaba dilatando un poco el rostro de mi mamá que se para aquí y me dice cogiendo la mano, mi hijo, no se entreguen, a usted me le están leyendo muchos años. Yo, de alguna manera, nos vamos para un pueblo, nos internamos en el monte, cualquier cosa que se le pasaba allá por la cabeza y allá nos escondemos hasta que pase su condena y miramos a él qué pasa. Entonces ahí me entra la reflexión a mí, mi mamá está arriesgando todo por mí, yo fui el que cometí estos errores, yo soy el que tengo que hacerme cargo en estos momentos de lo que se venga porque yo no puedo condenar a mi mamá que pase una vida en la oscuridad por mí. Hermano, y esos llantos, esos clamores de mi mamá causaron ese efecto pan en mi cabeza de listo, vamos a afrontarlo porque yo sabía que iba para Bella y que allá no iba a tener ningún cambio porque es que lastimosamente la persona que entra a Bella Vista no tiene una residencialización como lo que esperamos que tenga. Entro, estoy en el, ya me tienen la audiencia condenatoria y sorpresivamente el juez había hablado con la otra jueza y me dicen su cambio real es verdadero, usted sabe que un compromiso que no lo can ni con un cigarrillo de marihuana ni con una bala ni metido en ningún, ni que vea que esta vecina está peleando con esta usted por ningún lado y señor, pues yo me comprometo. Firme ese compromiso, me sentencian a cuatro años de cárcel por la calle sin presentación ni nada, entonces mira lo bonito desde ahí que empieza. Entonces, listo, yo empiezo a resacir mi vida, tengo un núcleo familiar maravilloso que es mi esposa, mi hija que me están afuera esperando, mis padres y empezamos un duro camino de buscar empleo con una marca aquí que dice Especial. Eso es muy complejo, parce, no cierro las puertas en toda parte, presentaba mis cartones porque soy técnico en mecánica automotriz, tecnólogo en investigación judicial, cursos en software, cantidad de cosas tenía mi hermano, pero era un especial diario, era una condena pendiente, pasaba las psicoterapias, pasaba muchas cosas y eso crece en algunos estudios de seguridad, hasta ahí llegaba mi camino, empresas buenas, entonces ya decía ¿qué va a hacer de mí? Y por el otro lado otra vez abra puertas aquí y vuelva a este mundo. Pero mi familia fue tan contundente y tan hermosa en ese camino, parce, que se pusieron la tarea de no dejarme dar por vencido y llega una personita también maravillosa en la vida que apuesta por mí, me brindan una oportunidad laboral y ahí despego. Y vi esa oportunidad tan única en la vida que por más fuerte que por más fuerte que fuera de cargar cajas, de trasnochar, de levantarme a las 2 de la mañana, de tener que sudarla, porque yo dije ahí, si fui capaz de levantarme a las 2 de la mañana a ir a cometer un delito, yo soy capaz de levantarme a las 2 de la mañana a ir a trabajar a conseguir sustento de mi hija y de mi esposa. Eso fue lo que hice. Empecé parcedándole, veía que las cosas se iban transformando principalmente en mi familia, porque vos podés regar los granitos de arena que querás en el mundo, pero si no los regás en tu familia, no estás haciendo nada. Entonces primordialmente empecé a ver eso y uy, qué bonito cambio en mí. Hermano, y llegan esas cosas que yo creo que tenía que vivir este proceso. Tuve un accidente laboral el cual deja un dictamen en mí de que no vuelvo a caminar y te soy sincero, en ese momento perdí las ganas de vivir. Mientras el médico me decía eso ahí, por este lado yo veía el espacio de la ventana y lo único que me pasaba por la cabeza es cómo llego allá para acabar con este tortoso momento. No quiero vivir más. Y ahí vuelve y llega ese apoyo, ese núcleo familiar. Que lo que yo soy hoy en día, lo que he podido transmitir a las personas es gracias a eso, a ese núcleo familiar que nunca me ha dejado empujar. Mi cuidadora ella es el terrenal que es mi esposa, mis niños, que en ese momento mi niña tenía alrededor de siete añitos y mi niño recién nacido. Entonces, parce, eran cosas muy confusas en la cabeza, pero ellos con su amor y con la benevolencia del amor de Dios que me dejé imprendar por él, parce, llego y acepto la situación. Lo duro que es vivir en una silla de ruedas, empiezo a darle, empiezo a darle. Parce, lo más paradójico nosotros como seres humanos y yo me considero en ese momento desagradecido de Dios y de la vida porque logro pararme de la silla de ruedas y logro andar en un caminador y en unas muletas, pero llegan hechos que mi cambio tiene unos cambios corporales de que el pie se me seca, que ya no puedo hacer las cosas. Yo pensé efímeramente que cuando me paraba la silla de ruedas estoy volviendo a salir como antes y no, tiene unas consecuencias como todo lo que hacemos en la vida. Tiene sus consecuencias los actos, parce, y ahí me enfrento a esa dura realidad de que tenés este premio pero vas a seguir luchando pero es con estos aditamentos. En ese momento no lo entendí así. Intenté quitarme la vida dos veces. Lo atenté contra mi vida porque no racionaba el milagro tan bonito ni la bendición que tenía de volver a caminar. Pero parce, en lo que vos decís del cambio llega esa benevolencia del amor de Dios y nos pone instrumentos de Dios como vos sos no solo para mí pero sos para muchas personas un instrumento de Dios y a partir de tu arte de lo que es es bonito nos transformas la vida y no solo con una palabra, con un hecho, con un texto que vos te tires, con un libro, una película que te mandes sino con ese carisma tan bonito. Esa forma de ser vos de persona que está ahí para darle una mano a uno desde una tarima, desde una cámara, desde un celular, desde un lente, parce, te ve a uno ese carisma y te ayuda a cambiar. y yo muchas de las cosas que hago artísticamente he reflejado mucho en tu personalidad porque sos una persona que está abierta a brindar ese gesto y a tu habilidad y eso cambia en la vida, parce. Hay una cosa muy interesante y con la gente ya cerrando este ejercicio porque nos pudiéramos ir con Gido más o menos unos tres, cuatro capítulos porque son muchas historias de transformación que nos trae este personaje. De verdad se queda uno atónito, callado, reflexivo frente al mundo, frente al ser, frente a la vida como nos pone a veces espejos y nos pone circunstancias y también viendo en la historia del maestro Gido de toda esta situación tan difícil, tan compleja pero que ese poder superior, esa energía del mundo y de lo diverso, llamémosla como cada uno la quiera llamar y entender y llevar a su vida y a su familia pues hay un ejercicio de transformación y que a través de lo que nos cuenta Gido como lo hace frente al público, frente a estudiantes frente a grupos de personas donde lo hablábamos en otra conversación con otro compañero, a veces uno cree que tiene problemas, que tiene circunstancias que avasallan la vida pero se encuentra o no, historias como Gido donde ha pasado todas estas situaciones y como el ave fénix se ha transformado, uno dice hombre, si Gido ha podido, si pudo, pues como no voy a poder yo transformar mi vida y mi esencia. Maestro Gido, ya para cerrar, regálame que es como nuestra pregunta oficial dentro de esta conversación y es ¿cuál es la magia de Gido? Hermano, la magia de Gido es poder transformar todos sus momentos dolorosos en circunstancias de querer salir adelante al lado de su familia, poder ver hacia atrás y mirar que todo lo que se hizo fue un aprendizaje y poder en estos momentos a través del arte que salvó mi vida, a través de la música, como lo decís de los conversatorios, plasmar en los cortometrajes, muchas cosas que Dios me está permitiendo en este momento hacer artísticamente esa fe y esa esperanza de llevar un mensaje a los demás de que sí es posible, de que los sueños se cumplen, de que tengo 40 años y he podido estarle dando rienda suelta a mis sueños que era escribir guiones, que era poder componer canciones, cantar, pararme frente a la gente y transmitirle mi mensaje y que esas vidas tuvieran, no un cambio inmediato, pero sí que esa cosita le quedara en la cabeza, le sonando y después dijeran, hombre, sí, no soy un ejemplo para nadie porque cada cabeza es un mundo, todos los seres humanos somos de diferente forma de asimilar nuestra realidad, pero sí quiero mostrarle que aferrados a la mano de Dios con ese núcleo tan bonito que Él nos pone en nuestro camino y con las ganas desde el alma se pueden cumplir los sueños, todo puede ser posible mi hermano y esa es la magia de Gio. Qué tan bello, yo me llevo una gran experiencia y para mí es un honor tener al maestro Gio en este ejercicio, allí para que ustedes tengan a Gio en sus empresas, en sus emprendimientos, en sus grupos, aquí les va a aparecer aquí abajito las redes sociales donde se pueden comunicar el trabajo que hacen audiovisual Gio en sus redes sociales. Gio, maestro, muchas gracias por permitirnos conocer un poco sobre vos, aprender sobre tu historia y conectar con la magia que tiene Gio. Mi hermano, no va a vos, un Dios te lo pague por este espacio tan bonito y por ese trabajo de instrumento de Dios que has venido durante tantos años haciendo, mira, yo soy hoy el resultado de una semillita esa que vos sembraste hace tanto tiempo, entonces de sentirte muy orgulloso de que tu trabajo es muy valeroso para nosotros los jóvenes. con todo el cariño.